que es clave. Este punto de acuerdo plantea dos, tres cosas. Uno, el tema del juicio político contra los consejeros electorales, porque han incurrido desde nuestro punto de vista en violaciones flagrantes a la constitución. Han incurrido en afectación al principio de imparcialidad, de objetividad, de profesionalismo. Y los consejeros han pasado a ser parte del PRI. Es como una especie de consejo asesor del PRI. Un órgano de consulta del PRI. Es un apéndice del PRI. Es muy lamentable lo que vimos con uno de los consejeros que se había recusado y luego que fue obligado a que regresara. Lo platicamos con el diputado Cáceres. ¿Cómo es posible que tengamos estas instituciones tan de verdad envilecidas? ¡Envilecidas! Hoy me enteré, acabo de enterarme, que suspendió la sesión el IFE para ver este dictamen. Cuando veo unos dictámenes como estos, de la unidad de fiscalización, de verdad, no se... El sentido común te rebasa. Este dictamen de la unidad de fiscalización es un fiasco. Contabiliza millones de pesos donde se gastaron centavos y reporta centavitos donde se gastaron millones de dólares. Utilizó una doble metodología y una doble contabilidad para medir los mismos eventos y los actos de campaña. Les daré solamente dos ejemplos muy conocidos por la opinión pública. Fíjense ustedes, el evento del cierre de campaña presidencial del PRI del Verde en el Estadio Azteca, en el Estadio Azteca, de acuerdo con diversas mediciones contables, realizadas por medios de comunicación, operadores, auditores y diversas organizaciones, el evento costó 35 millones de pesos. Contabilizando desde el equipo de sonido, renta, camiones, playeras y demás utilitarios repartidos ahí. Pues bien, la unidad de fiscalización informó, fíjense ustedes, que el total del evento fue para el PRI de 20 mil pesos. El evento del Estadio Azteca. O sea que le hubiera salido más barato rentar en el Pontevedra, en el Hotel Pontevedra, el saloncito que cuesta 27 mil pesos. Bueno, les costó, y me va a tener que dar algo de regalías este hotel, pero me costó, les costó 20 mil pesos el Estadio Azteca, con toda la movilización. Renta, 20 mil pesos, es lo que hizo el señor Cristalinas. Por eso me parece muy pertinente que renuncie este señor. ¿Cómo es posible que lo mantengan? No lo todo y lo van a hacer ministro de la Corte, porque son capaces de eso. Si hicieron al del SAT, ministro de la Corte, ¿por qué no a Cristalinas, que los ha tapado en todo? Permítame un segundo. Diputado Fernando, ¿con qué objeto? Por su conducto, el orador me permite una pregunta. No estoy seguro de que se permita en este espacio, pero me dice que sí, bueno, hágale la pregunta. Además, usted últimamente ha estado muy tolerante, presidente, sígala. Esas cosas pasan, a ver. Gracias, presidente, y gracias, por supuesto, al diputado Monreal. Preguntarle, diputado, ¿usted qué opina que el día de hoy el Consejo General del IFE haya decidido posponer la discusión de los gastos? Esto, pues, de alguna manera, desde mi punto de vista, no sé si usted comparte mi opinión, significa que desconfía la autoridad electoral del propio señor Cristalinas, que ni siquiera están tomando como bueno el informe que presentó. No sé usted, diputado Monreal, qué opina al respecto. Miren, me parece, gracias, presidente, me parece que su pregunta es pertinente y es oportuna. Este, yo opino que este tipo de informes, como el presentado por la Unidad de Fiscalización del IFE, desprestigia más a su autor y a la institución que lo patrocina que el destinatario del mismo. Yo creo que este informe del IFE, estos informes del IFE que ha presentado, no suenan lógicos en materia de fiscalización. Y lo que no suena lógico, suena a metálico. Se puede atentar contra la ciencia contable, pero no contra el sentido común. Algunos se podrán chupar el dedo, pero pocos, muy pocos se chupan el brazo. Algunos podrán meter la mano, pero son pocos los que meten la pata y se tropiezan a sí mismo como este señor que usted me pregunta, el señor Cristalinas, responsable de la Unidad de Fiscalización del IFE, que por cierto, resulta ser, o resultó ser un cristal opalino. Es decir, fíjense, yo recuerdo, y hay que investigarlo, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, el cristal opalino es un cristal entre blanco y verde. Así lo dice el diccionario, entre blanco y verde, con reflejos y rizados. Es decir, este informe, los informes y el trabajo de la Unidad de Fiscalización, no pueden ser aceptados por nadie. Es más, hasta los pristas no creen que Andrés Manuel haya gastado más que Peña Nieto, hombre, por supuesto. Los mismos pristas dicen, qué vergüenza este señor, hombre, pues déjenlo que renuncie este señor. ¿En qué les ayuda? Un IFE subordinado, un IFE hincado, un IFE arrodillado, un IFE abyecto, mediocre. ¿A qué le sirve al país? ¿A la democracia? Por eso, yo les digo, que este, fíjense lo que está haciendo, y aquí le termino de responder su pregunta, diputado, García Luna, era el autor de los montajes. ¿No? Y ahora, él se fue, pero dejó su táctica y su estrategia, al IFE, porque el IFE se ha convertido ahora, en un instituto de montaje contable electoral. El IFE ha hecho un montaje de sus dictámenes, y por eso me parece muy grave, que este montaje contable del IFE, que tiene dos propósitos, desde mi punto de vista, es prestigiar a los candidatos de oposición, fundamentalmente al de la izquierda, que denunciamos sistemáticamente el gasto dispendioso del candidato del PRI, por un lado, y trata de ocultar lo inocultable, que en la pasada elección presidencial, no se votó el cargo de presidente de México, sino que se compró la presidencia de México. Por eso, diputado, debieron haber aceptado su punto de acuerdo. Yo hubiera votado, y vaya que para mí me cuesta mucho trabajo votar por una propuesta que provenga de la derecha, pero tiene sentido común. El hecho de que haya pedido la renuncia y que los someta el poder legislativo a una comparecencia, me parece muy, muy lógico. Entonces, ciudadano presidente, terminé la respuesta, pero mire, aquí me enseñaron en el iPad la cantidad de vehículos que en el Estadio Azteca se llevaron, más de mil. Bueno, este evento, Cristalinas dice que al PRI le costó 20 mil pesos. ¿Creen ustedes que sea esto correcto? Por cierto, yo creo, bueno, les platiqué uno, pero déjenme platicarles otro. ¿Saben cuánto costó en la Plaza de los Mártires en Toluca el cierre de campaña? 15 mil pesos. O sea, no puede ser. ¿A quién quieren engañar? ¿Cómo permitimos que nos engañen y que estos señores todas se manejen con la actitud de respetables? Hay que decir lo que son burladores de la ley, cínicos, simuladores, traidores a la democracia. ¿Algún otro adjetivo que me quieran soplar? ¿Por qué son lo que son? Y ahora se escudan y dicen que la semana que entra van a hacer eso. El otro ejemplo y termino es el de las tarjetas Monex porque este era el tema. Este banco reconoció que emitió más de 22 mil tarjetas y monedores electrónicos y entregó los respectivos contratos. Pues aquí el reporte del IFE sólo reconoce 7 mil de 22 mil con un monto total de 66 millones de pesos y 14 mil restantes que amparaban más de 130 millones de pesos adicionales. la unidad de fiscalización simplemente las desconoció y desapareció de su reporte. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que esta cifra la descuadraría su reporte final sobre los gastos del PRI. Es decir, la unidad de fiscalización y el IFE montaron, actuaron impunemente montando contablemente sanciones y exenciones en gastos electorales. Presidente, muchas gracias y... Sí. Ah, gracias y espero que... Yo sé, pido mucho, pero yo sé que no van a votar en favor, pero... Fíjese que tendría yo que preguntarle a la asamblea si se considera de urgente resolución porque no lo aludieron. ¿Perdón? Sí, yo lo aludio. Yo le haría la petición respetuosa que me permita hacer uso de la tribuna. Bueno, haga uso de la tribuna y refiérase a las alusiones. Con el compromiso de que no alargaremos el debate. Ándale. Sí. Preguntaremos a la asamblea si se consigue de urgente resolución y entonces abriremos una lista de oradores. Buenas tardes. Muchas gracias con el... con el permiso de la presidencia y de esta soberanía. Revisando el famoso caso Monex. y... ... Gracias por ver el video